El ejercicio físico, Pau, vamos, cambio de tercio a tope, estamos ya en los últimos minutos, pero... Hay otras vías de solución de la relación con la comida que podemos comentar otro día en el podcast, así, ¿no? Vale. En cuanto al ejercicio físico, bueno, hay elementos que no tienen directamente que ver con lo que comes, que influyen directamente en cómo te sientes cuando comes, ¿no? Y uno sería la actividad física. La actividad física influye de manera dual en la saciedad de dos maneras. Influyen incrementando o reduciendo la sensación de hambre cuando termina la actividad física, es decir, cómo te sientes, cuánto hambre tienes después de practicar actividad física, pero también cómo influye en la sensación de saciedad que experimentas después de comer. Sí. Es decir, un efecto dual, ¿no? Y ahí es donde la investigación se complica, porque, claro, tú puedes hacer una actividad física que te genere saciedad a corto plazo, pero que tenga bajo impacto en la sensación de saciedad al comer, ¿no? O al revés, algo que te dé mucha hambre, pero que luego, cuando comas, te sientes más saciado más rápidamente. Y eso dificulta la complicación, dificulta la investigación. Por eso hay tanta variabilidad individual, ¿no? En cómo nos hace sentir la actividad física en relación al hambre, la saciedad y el tipo de actividad física, ¿no? Es cierto que globalmente está bastante aceptado que cuanto más intenso, más inhibición del hambre. ¿Tipo hit, alta intensidad? Bueno, yo creo que esto es... Sí, pero cuidado, porque un hit es un hit de verdad. Es decir... Y, por supuesto, espero que nadie elija el ejercicio, ¿sí? Para sentirse saciado. Bueno... Como factor central, porque habrá otros mil, ¿sabes? Si tendrás que decidir... Pero si conseguimos que hagan deporte... Es que, justamente, cuando lo estaba diciendo, ya me estaba arrepintiendo, porque me acuerdo de una paciente de esta semana, es lo que tiene visitar pacientes, ¿no? Que la pobre no hacía ejercicio suficiente y, claro, pues la intensidad, la intensidad, y se puso a hacer ejercicio de intensidad sin tener una mínima capacidad física básica, se hizo daño y dejó de hacerlo, ¿no? Y yo pienso, hostia, qué necesidad tenía esa chica de hacer ejercicio de intensidad, qué poco sentido común hay socialmente hablándonos cuando hacemos este tipo de recomendaciones y tal. Y por eso decía, hostia, bueno, sí es verdad, yo cuando salgo de practicar Thai, salgo absolutamente destrozado y lo único que tengo es sed y ganas de ducharme. ¿Thai? ¿Has dicho que practicas? Sí, bueno, deporte, ese contacto y tal, ¿sabes? Ah, sí, sí que... ¿Esto es lo que haces a las cinco de la mañana? No, estos son los que voy a... Ah, así es más de un deporte. Claro, hay que hacer un poco de todo. Claro, pues va, el tío va diciendo que pasa de todo. No, pero justamente porque soy un atormentado y necesito hacer cosas que alivien este atormento, ¿no? Es básicamente... Lo que pasa es que en lugar de cómerme yogures proteicos, voy a que me den de hostias, pues bueno, son maneras diferentes. Por lo menos te pegan tus amigos. Exacto. Un amigo mío decía, en el colegio me pegaban, pero ahora me pegan mis amigos, ¿no? Me hago un poco a dos por tres y soy un desastre, pero bueno, da igual. Pero la sensación de saciedad que me genera el Tai, yo es fruto de la intensidad, es algo tan cansado que en la nevera ni pollas, o sea, estoy... Sí, lo que pasa es que yo no hago eso, o no intento hacer eso únicamente porque me hace sentir saciado. Lo hago porque me ha aportado una serie de cosas, ¿no? Claro, claro. Por eso decía que nadie elija, ¿no? Hay un proverbio chino que dice que un poco de ejercicio abre el apetito y mucho ejercicio eleva el espíritu. Esto hay que tenerlo en cuenta también, porque, por ejemplo, si yo mismo, que tengo una vida sedentaria, me pongo a hacer ejercicio, no voy a poder hacer un ejercicio de alta intensidad. Entonces empezaré con un ejercicio moderado. ¿Vaya excusa? ¿Vaya excusa? No, 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 probablemente lo que voy a hacer es abrir el apetito. Entonces voy a tener dos problemas en lugar de... Sí, seguro que en el chat alguien ha dicho, a mí el deporte me despierta. Claro, claro, porque, claro, el deporte nos sacia, como muy bien ha dicho Pau, a un determinado nivel, ¿no? Cada uno de nosotros tendrá uno por descontado, pero a un determinado nivel... Bueno, o elaboramos teorías, ¿no? A mí el cardio me da mucho hambre, pero cuando hago pesas, ¿no? Pero, bueno, claro, porque ahí es el cerebro humano funcionando, claro. Sí, que no tengo ni idea. Yo la verdad es que he intentado leer en profundidad para sacar conclusiones y bonos. No, es que el lactato... Pero luego hay tanta variabilidad individual en los mismos estudios que te das cuenta de que la mayoría estamos en esta variabilidad, ¿no? No sé si tengo tres podcast pactados del lactato para esta temporada, Pau. No, no, si es la molécula de moda y esta... Y, hostia, no, no, y no sé quién va a venir, pero vamos a... ¿Te gustarán? Me encanta, o sea, el lactato es la bomba, ¿no? Pero me refiero que justamente es la molécula que se relaciona a más lactato durante el ejercicio, más saciedad a las horas posteriores. Pero, bueno, luego hay tanta variabilidad individual. Es decir, también cuando hablamos de saciedades, justamente después de hacer ejercicio, pero luego, ¿cómo impacta en la sensación de saciedad en las siguientes tres, cuatro, cinco comidas? Y eso es más difícil de medir. Ya. Claro, es... También hay, claro, la percepción de decir como he hecho ejercicio puedo comer más. O sea, es toda una constelación de cosas. Ah, eso también, eh, la... Hay una constelación de cosas alrededor de eso. La construcción intelectual que se genera alrededor de una idea, ¿no? Y eso es muy... Yo siempre digo que la narrativa interna es una de las... ¿No? Las claves. Las claves en los procesos de cambio. ¿No os pasa que cuanto más leéis, menos idea tenéis? ¡Eh! Vale. Eso es siempre. Sí, sí. Por eso estamos aquí. No, el otro día le contaba a un entrenador que les decía a sus clientes, cuando sientas hambre es que tu grasa se está consumiendo, ¿no? Y conseguía que sus clientes buscaran la sensación de hambre, a contrario de lo que el sentido común dice, que es estar saciado para necesitar comer menos, ¿no? Pues... Y muchos perdían peso, tío. Y digo, este ha... O sea, les ha cambiado la narrativa interna por un efecto de desconocimiento, o no sé cómo llamarlo. La persona entra al juego, se lo cree, ¿no? Por eso digo, qué bien entrar al juego en algo, ¿no? Porque facilita el cambio. Y es que la gente busca la sensación de hambre porque siente... Es que ahora estoy... Entonces estoy ahí quemando. Se me está quemando. Y digo, hostia, es contraintuitivo, ¿no? Lo suyo sería, yo me quiero sentir saciado para tener menos hambre, comer menos, y que a la larga eso vaya funcionando, ¿no? Pero bueno, es decir, la narrativa interna tiene mucho que decir, seguramente en la mayoría de procesos de cambio, ¿no? No sé.